Gracias Ángel, muy buenos días de regreso con la información meteorológica. Vamos a revisar ahora sí el trayecto de Beryl durante esta jornada de miércoles, mitad de semana. Se mantiene todavía Beryl en el Caribe, pero ya debilitado. Le decía que en este momento es categoría 4, con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y ráfagas de hasta los 290 kilómetros por hora. Se sigue moviendo a 35 kilómetros. Esperamos que Beryl continúe su recorrido y se siga debilitando durante las próximas horas. En este momento se encuentra a 580 kilómetros del este de Jamaica. Tenemos dos pronósticos para la República Mexicana. El primero es que llegue impactando entre el jueves y viernes de esta semana estamos hablando de ya mañana por la noche en Yucatán, en la península de Yucatán, dejando afectaciones precisamente para el sureste de México. El segundo pronóstico que se tiene es que Beryl continúe su recorrido hasta llegar y implantarse o colocarse en el Golfo de México. Después continuar su recorrido hacia el norte de Tamaulipas y también para Texas. En este siguiente panorama que se puede llevar a cabo durante las próximas horas, esto sería durante el fin de semana, si nos estaría dejando algunos remanentes para el noreste, es decir, algunas lluvias de manera aislada para Coahuila, por lo que lo único que podemos hacer hasta el momento es seguir monitoreando a este huracán que se mantiene en categoría 4. En el momento en el que Beryl impacte en la República Mexicana, lo haría como una tormenta tropical, como un huracán en categoría 1, por lo que los riesgos esperamos no sean mayores. Mientras que en Coahuila, durante esta jornada, el ambiente va a permanecer bastante seco, muy caluroso, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 38, 39 a 40 grados, con cielo mayormente despejado y viento dominando en Monclova, 24 con 37. Así las condiciones para Matamoros y Viesca, con cielo despejado y en Arteaga, regresan nuevamente las tormentas de manera dispersa, la probabilidad es de un 40% con mínima de 18 y la temperatura máxima por la tarde estará alcanzando 28 grados centígrados. Antes de continuar con el reporte, échale la gas y gánate la casa CargoGas. Carga, acumula y canje a 500 puntos de tu tarjeta CargoFan por un boleto para participar en el sorteo. Gánate la casa CargoGas 2024. Puedes canjear boletos desde tu CargoGas App o puedes canjear todos los folios que completes con tus puntos. El ganador de la casa será anunciado el 6 de diciembre a un interventor de la Secretaría de Gobernación. Échale la gas, EncargoGas y participa para ganarte una casa completamente amueblada. Ahora vamos a revisar qué veremos durante esta tarde aquí en Torreón. La temperatura máxima va a incrementar hasta alcanzar 37 grados. Todavía este ambiente bastante caluroso, sin probabilidades de lluvia. Por la noche al cerrar el día lo haremos con 31 grados. Viento que va a continuar dominando durante toda esta jornada de miércoles, manteniéndose con ráfagas moderadas. Mientras que los próximos días, mañana, sin cambios importantes, las temperaturas iniciales manteniéndose en los 24, 38 como máxima, cielo despejado y sin probabilidad de lluvia. El pronóstico que se tiene de lluvias inicia hasta el viernes. Durante el fin de semana se mantiene con porcentajes de 10 a 20 por ciento. Hasta el momento son muy mínimos, pero pueden intensificarse. Le decía, esto únicamente depende del trayecto de Beryl durante los próximos días. Cielo despejado el fin de semana con mínimas de 23 a 24 y máximas de 34 hasta los 36 grados. Universidad Autónoma de Durango, un campus cerca de ti. Estudia Medicina General, Odontología, Cosmetología, Fisioterapia, Nutrición, Enfermería, Psicología y Optometría. Informes, Campus Gómez Palacio al 8712-9050-08 al 11. Campus Torreón al 8717-315901. Tramita tu ficha ahora. Somos grandes, somos lobos. Aplican restricciones. Ahora vámonos a parras de la fuente. Durante esta jornada tenemos una ligera probabilidad de lluvia por la noche. Se mantiene en un 10 por ciento. Y en cuanto al cielo, despejado esta mañana. Por la tarde, algunas nubes con una temperatura máxima en los 32 grados. Y cerraremos el día con 23. Mientras que los próximos días, esperamos las condiciones cambien, regresen las ráfagas de viento de manera moderada. Y en la capital de Durango, esta mañana, el ambiente todavía no cambia. Se sigue manteniendo fresco, muy agradable con esta temperatura templada. Ni muy fría, ni muy calurosa. 17 grados y cielo despejado por tarde y noche. Probabilidades de lluvia en un 10 por ciento. La temperatura máxima alcanzará 31 grados. También con algunas nubes, las cuales nos acompañan durante la noche. Y cerraremos el día con 23 grados. Ya para finalizar con el reporte. Pero antes, estás a punto de terminar la secundaria. La preparatoria Lasalle Torreón te invita a desarrollarte con propósito bajo un modelo de excelencia académica con duración de dos años. Crea nuevas oportunidades y alcanza tus metas junto a una comunidad global con más de un millón de estudiantes lasallistas en 80 países. Solicita el registro al examen de diagnóstico en nuestras redes sociales y envía un correo a prepalasalle arrobaulsalaguna.edu.mx o llama al teléfono 8717-178714. Preparatoria Lasalle Torreón, somos una institución de alto rendimiento. Únete a nuestra comunidad. Ahora sí, ya para finalizar con el reporte. La laguna de Coahuila y Durango, hoy esperamos cielo mayormente despejado en gran parte de los municipios con temperaturas iniciales que se mantienen de 23 a 24 grados. Las máximas por la tarde oscilarán de 36, 37 para Tlalhualilo. Un ambiente un poco más caluroso de 38 grados. Y en cuanto a ráfagas de viento y probabilidades de lluvia, las descartamos por completo durante este día. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Nos vemos más adelante con más información.